José, cuéntame un poco cómo ha sido la acogida que han tenido durante estos días aquí en la Feria del Libro. Bueno, estos días de la 29 Feria Ricardo Palma de Miraflores, que es nuestra feria más antigua en el Perú, la acogida ha sido realmente espectacular. ¿Y cómo ha sentido en líneas generales el consumo de material literario? Yo he visto que ha venido bastante gente a visitarnos, he visto entusiasmo por la literatura, porque por ejemplo en la feria anterior yo veía mucho los libros de arte culinario, fotografías del Perú, pero he visto gente joven, sobre todo como ustedes, buscando literatura y eso me ha hecho sentir muy feliz, porque eso demuestra que a pesar de la competencia del internet, de los libros electrónicos y de todo lo que uno puede accesar en este momento, el libro físicamente es un atractivo para la gente joven. ¿Se ha incrementado la venta en los últimos días en relación al comienzo o no? Exactamente, como es una feria así un poco larga, los últimos días ha sido un incremento de clientela en realidad. ¿Alguna expectativa para hoy día la clausura? Bueno, yo veo que todos están generalmente haciendo una mejor oferta, yo creo que para el final de feria lo que en realidad es loable. Cuénteme, ¿qué es lo que ha comprado en la Feria del Libro? Bueno, es la tercera vez que vengo a la Feria del Libro, a esta feria, y he comprado bastantes libros. Acá compré la obra completa de Washington Delgado, ahora he venido por algunos estudios que hay sobre la poesía y el cuento peruano también, y algunas revistas. ¿Y en relación a las otras ferias diría que la organización ha sido bastante positiva? Sí, pero me parece que las otras ferias fueron más grandes, fueron mucho más amplias, había más variedad, al menos esa es la impresión que tengo, ahora me parece que se ha reducido un poco. Pero al menos lo que yo he buscado, he encontrado. Le agradezco mucho. Muy bien. Yna, cuéntame un poco, ¿cómo han sentido estos días de Feria de la Acogida del Público en relación a otras oportunidades? Bueno, la Feria Ricardo Palma tiene la característica de cómo ocupa el espacio público. La gente que viene normalmente, que pasea por el Parque Kennedy, pues se encuentra con esta feria, ingresa y la visita, y por supuesto por toda la difusión que hemos tenido, gracias a todos los medios de prensa también. Gracias a todos.